Centro al área, devuelve Manuel Hernández en el fondo Danubiano, el que intentaba jugar de primera era Santiago Silva, no conecta con Nicolás Rodríguez y hay lateral en zona ofensiva para Peñarol. Estamos en 30 minutos de juego aquí en el campeón del siglo, sin goles hasta el momento partido, me animo a decirle chato, con alguna que otra jugada, pero poco vistoso como han sido los últimos partidos de Peñarol, que no le encuentra la forma, no le encuentra el mecanismo para tener un juego efectivo, el carbonero que genera poco juego también, no es que genere y no la meta, sino que tampoco genera mucho. Ahora el que la tiene en el fondo, M11, pelotazo largo buscando a Bentancur, que con el frío que hace debe estar congelado Bentancur, porque tocó prácticamente dos veces la pelota en 30 minutos de juego. Se viene ahora Danubio por este lado, el que llega es el número 19, el pase al medio, lo tiene Maddie, ¡está bien! Gol, 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 de Danubio, Maddie, Maddie, Guillermo, Maddie apareció el goleador, cuando pasaba poco en el partido, decíamos que era un encuentro chato, y una contra lo agarró mal parado, a la defensa de Peñarol, de Aaron Espetale, para Guillermo May, que solamente la tuvo que empujar, como un número 9 pisó el punto penal, mano a mano con Thiago Cardoso, definió notable rastrero, un palo, pone el primero Danubio, pone el primero, el franjeado, cobra su premio Danubio, franjeado el 24, Guillermo May, ¡el gol! ¡Fútbol Centenario! Buena jugada bárbara de Danubio, un buen deborde también por el sector izquierdo de Aaron Espetale, que prácticamente se la dio sobre la bandeja a Guillermo May, es cierto, el mérito del número 24, en pisar el área, en estar ahí, en llegar a hacerse de la pelota en el momento oportuno, y a la definición, que tuvo que ser rápida, que tuvo que ser certera, y que no jugó en ningún momento a dónde le iba a pegar, la hizo Aaron Espetale, la termina facturando Guillermo May, y es justo, es merecido, porque Danubio había sido más que Peñarol a lo largo de la primera parte. Tímido festejo de Jorge Fossati, aplausos de Leo Ramos para alentar a su equipo a que retome la intensidad, gol número 24 de Danubio, lo que va al campeonato uruguayo, cuarto gol de Guillermo May, gol número 19 que recibe Peñarol en lo que es el campeonato uruguayo. Bueno, entra Máximo Alonso, uno de los futbolistas que estuvo también en la final intercontinental, que Peñarol perdió en el Estadio Centenario ante el Benfica, se retira Kevin Méndez, que hoy no fue de los mejores partidos en general, tampoco es uno de los mejores partidos de Peñarol, ni cerca del rendimiento del Carbon Negro, se viene justamente Peñarol buscando el empate, apoya Ventancura afuera con Aguirre Garay, centro de Aguirre Garay buscando a Beatriz, cabezazo, Lozano, gol, 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 de Peñarol, Lozano, 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 el huevo, el huevo, Lozano, con más huevo que fútbol, lo empata Peñarol aquí en el campeón del siglo, centro a la cabeza del basco Aguirre Garay, y el huevo, Lozano, como si fuera un 9, como si tuviera dos metros de altura, metió el pariental izquierdo, para que nada pueda hacer el coco con de voló sobre su palo izquierdo, pero viene que nada iba esa pelota, el huevo, Lozano aparece en el campeón del siglo a los 68 minutos, para meter el primer gol de él en Peñarol, lo grita, se desahoga, y ahora queda un final de partido divino, empata Peñarol, cobra su premio, el carbonero, el huevo, Lozano, el gol. ¡Fútbol Centenario! Y de la forma más inesperada, de la forma que quizás nadie se imaginó, Lozano llega a su primer gol con la camiseta de Peñarol, un centro bárbaro del Vasco, y un mejor cabezazo del huevo Lozano, pero me voy con Bruno al campo de juego, porque atención que hay noticias. ¡Tarjeta roja para el número 23, Diego Vicente, te iba a decir, gol número 29 para Peñarol en el Uruguayo, gol número 25 que recibe Danubio en el mismo tiempo.